Determinar el carácter científico por el cual las escuelas fueron seleccionadas, ya que a la fecha, según nuestras investigaciones, nos ha arrojado como elementos en los cuales no se ha determinado, bajo ningún tipo de circunstancia, cómo fueron escogidas las escuelas, llámese reuniones de capacitación con la comunidad educativa, reuniones con los docentes de las escuelas, y mucho menos los estudios económicos, que son de alto grado de importancia para determinar qué tipo de bachilleros se pueden dar en las diferentes regiones de nuestro país. En estos tiempos que estamos hablando de calidad de la educación, no vemos de qué manera la transformación ha aportado características positivas a la calidad de la educación, ya que consideramos que al contrario ha habido un detrimento, porque hay docentes preparados en una especialidad, por ejemplo, en ciencias, por darte un ejemplo, que están en este momento dentro de las escuelas de pilotos, dando cáteras no afines a su formación, como religión, como administración, es decir, serie de circunstancias que consideramos que a las postres, los que van a el intervicio de la calidad del aprendizaje del estudiante. Por otra parte, también vemos casos en los cuales docentes que tenían en el 2009, 2008, una carga horaria mínima de 24 horas, tal y como lo establece la ley, ahora tienen 15 y hay muchos que no tienen carga horaria. Otra de las inquietudes que ha arrojado esta investigación han sido los famosos dineros que se le han asignado a estas escuelas. Por una parte, vemos que los fondos han ido a parar al FESE, de cada escuela al fondo de matrícula, sin embargo, no existe una reglamentación del uso de ese fondo. No consideramos ordenada esta situación, ya que este fondo debe ser administrado específicamente para mejorar las instalaciones, para mejorar los laboratorios, que en muchas de estas escuelas de pilotos no existen, porque hay que decir la verdad, no existen, y es una causa más que nos hace dudar, pues, de que esta transformación a nivel pedagógico, a nivel económico, no le vemos factibilidad, ha sido un total desorden. Es por ello que, entonces, retomamos las palabras dichas por la ministra, que considera que ha sido un éxito rotundo esta transformación. Quisiera mover ese estudio en blanco y enero, ¿verdad? Así mismo, como no compete el hecho de que los profesores no afinen a una materia, den materia o den clases de otra asignación no competente para ello, en detrimento de la calidad del aprendizaje, así mismo vemos que la ministra no es competente, entonces. Gracias. 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 Gracias.